Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y filtran la millonaria cifra que Nacho Ambris le reclama al Toluca por su despido. Recordemos que Nacho Ambris fue cesado de su cargo en Toluca luego de haber disputado 77 partidos en casi 2 años. Según la información del periodista Francisco Arredondo de TUDN, en el contrato entre el técnico de 59 años y los Diablos Rojos, había una cláusula especial en caso de ser despedido. La misma especificaba que si Nacho Ambris era despedido en el momento que Toluca se encontraba entre las primeras 5 posiciones, se le debía de indemnizar con el 100% del contrato restante. Mientras que si el equipo se ubicaba entre el sexto y el doceavo, el pago debía ser del 50%. Toluca estaba en octavo en la tabla general cuando Nacho Ambris fue cesado, por lo que por el contrato le corresponde el 50% de indemnización. La cifra que el entrenador le reclama a los Diablos Rojos es de 1.16 millones de dólares y aún no recibió el pago por parte de su ex institución. No obstante, el periodista Francisco Arredondo comentó que Toluca manifiesta que no fue un despido, sino que la salida de Nacho Ambris se dio de común acuerdo y por eso no le corresponde pagarle una indemnización al entrenador. El actual director técnico de Santos Laguna quedó libre de los Diablos Rojos en octubre y hace unos días firmó con los guerreros. Nacho Ambris tendrá un duro trabajo para revertir la situación de los laguneros y el próximo domingo frente a Mazatlán será una nueva oportunidad para conseguir la primera victoria a su mando. Por otro lado, Renato Paiva reconoce que deben mejorar pese a la victoria frente a Xolos. El entrenador del equipo Escarlata es consciente de que el equipo ha mostrado una gran mejoría, pero aún le falta. Renato Paiva aseguró que la victoria de Toluca contra Tijuana fue importante, pero le preocupa la poca efectividad y contundencia de la portería rival. Seguimos marcando, pero también seguimos desperdiciando, destacó el director técnico. Si bien la victoria le da el aire a Toluca, para Renato Paiva es importante recuperar la contundencia y sobre todo ser conscientes en el juego. Otra vez no hicimos un partido espectacular en 90 minutos, mejoramos un poco, pero no somos consistentes, reflexionó el entrenador del equipo Escarlata. Con esta victoria, los Diablos Rojos suman 16 unidades y están quintos en las posiciones. Por otra parte, Renato Paiva valora el apoyo de la afición del Toluca. En las últimas semanas se vivieron momentos de tensión entre la afición y los jugadores. El empate en Monterrey y las dos victorias de local ante Santos Laguna y Tijuana han aliviado la situación. Renato Paiva destacó que la afición acompañó muy bien al equipo y fue importante para que Toluca consiguiera los triunfos de local. Valoró la victoria, valoró el jugar en casa, valoró el apoyo de la afición, sentenció Renato Paiva. Y es que los fanáticos del Toluca se hicieron sentir en el Nemesio 10 y también jugaron su partido a favor del equipo. En lo que va del Cláusura 2024, los Diablos Rojos tienen a la segunda mejor ofensiva del torneo con 19 goles a favor, 2 menos que Pachuca. Ya por último, Paiva sabe que le pueden hacer un partido a cualquier rival. El técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Renato Paiva, aseguró que van a pelearle al 2x2 a todos los rivales. Sabe que no son invencibles e irán en búsqueda de la victoria en cada juego. Sobre todo porque están en una zona importante en la tabla general, donde hoy por hoy ocupan el quinto lugar de la tabla. Pero no son invencibles, entonces si no son invencibles vamos a jugar. También nos daban como goleados en Monterrey, que es otro buenísimo equipo en esta liga y hemos empatado 0 a 0. No me preocupa que nos hemos jugado contra Cruz Azul y América. Tenemos que jugar con todos, eso es seguro y en ningún partido Toluca va a llegar derrotado. Puede ser más favorito, menos favorito, pero eso de los favoritos. La historia nos dice muchas veces otras cosas. Así que llegar a jugar, llegar y hacer lo que estamos haciendo y después se verá el resultado, comentó el portugués. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.